Bienvenidos amigos y amigas una vez más a un nuevo capítulo de Una Casa de Monte. Cómo están los mosquitos, se descontrolaron. Y además los repelentes están carísimos y difíciles de conseguir. Basta, no se hable más. En el video de hoy vamos a aprender a hacer repelente para mosquitos e insectos casero, económico y comprobado que funciona. Vamos a ver tres recetas diferentes para necesidades diferentes de repelente casero que podemos preparar en casa. Uno, si tenés huerta o jardín o un patiecito en tu casa, es muy probable que ya tengas alguna de las plantas aromáticas que sirve para repeler mosquitos. Por ejemplo, albahaca, lavanda, salvia, romero, laurel, menta, entre otras. Así que vamos a aprender a hacer un repelente con estas plantas. Dos, por ahí no tenés patio en tu casa, no tenés un espacio verde, pero vivís en un lugar donde hay muchos árboles. Árboles en las veredas, tenés algunos bosquecitos cerca, lugares verdes en tu barrio. Bueno, podés salir a buscar un árbol muy especial que sirve para repeler mosquitos. Que es un árbol además que se extiende a lo largo de toda Latinoamérica. Así que si estás en México, en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Uruguay, en Chile, podés encontrarlo. Estamos hablando del aguaribay o molle o falso pimiento o pimentero o pimenteiro. Bueno, las hojas de este árbol nos van a servir para preparar un repelente. Y tres, por ahí no tenés ni patio, ni huertita, ni jardincito y en tu zona no hay ni un solo árbol. Bueno, podés ir a comprar dos elementos muy fáciles de conseguir. Clavo de olor y canela. Y con esto también preparamos un repelente súper eficiente contra los mosquitos. Así que quédate para ver en el video cómo preparamos paso a paso estos tres repelentes. ¡Gracias! Bien, empecemos por el repelente de plantas aromáticas que podemos llegar a tener en casa. Así que a recorrer el jardín a ver qué hay. ¡Gracias! Bueno, estas son las aromáticas que cosechamos nosotros acá en casa. Melisa, albahaca, lavanda, romero, menta. Pero también te puede servir la salvia, el laurel, citronela, tomillo o geranio limón. Que son otras aromáticas que, bueno, suelen estar en las casas. Cualquiera de estas te sirve. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner en un recipiente las plantas y las vamos a triturar lo más que podamos. Porque lo que vamos a hacer es intentar sacarle todas las propiedades repelentes a la planta. Para esto vamos a desarmar todo lo más que podamos mientras estamos calentando agua que vamos a llevar a punto de hervor. Vamos a apagar y se lo vamos a agregar a todo esto que estamos preparando en el bol. Y desarmamos lo más que podamos porque esto nos va a ayudar a extraer bien, 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 todo lo más que podamos las propiedades de las plantas. Ya tomamos el agua hirviendo, perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es agregar el agua. Machacamos un poquito. Tapamos. Y esto lo vamos a dejar reposar. Media hora como mínimo, pero, por ejemplo, podés hacerlo a la noche antes de ir a dormir y dejás reposar toda la noche. Mientras más lo dejes reposar, mucho mejor. Bien, está listo nuestro preparado. Esta infusión que dejamos macerar porque es lo que es una infusión. Prácticamente es lo mismo que hacer un té, agua caliente, con las plantitas que dejamos macerar un rato. Bueno, yo lo dejé más o menos una hora. Ahora lo que tenemos que hacer es colarlo para separar lo sólido de lo líquido. Para eso voy a pasarlo primero a este recipiente porque este recipiente tiene este piquito que me va a ayudar a pasar el líquido a un atomizador. Que esto es reciclado. Son de unos perfumitos que teníamos acá que se terminaron, así que vamos a reutilizar el atomizador. No hace falta que compres, así que podés agarrarte un perfume o algo y usar el recipiente. Bien, lo primero que voy a hacer entonces es, yo voy a usar un embudo porque tengo para pasar acá fácilmente un embudito con un colador. Y vamos a pasar el líquido. Paso un poquito porque con eso ya me va a alcanzar para llenar el atomizador. Repelente número uno listo. Bien, para nuestro repelente de aguaribay necesitamos encontrar un árbol, así que vamos. Y acá está, encontramos uno, un aguaribay bien grande. Vamos a verlo de cerca. ¡Gracias! 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 Bueno, nosotros necesitamos un poco de hojas, así que vamos a agarrar estas que están acá brotadas nuevas. Que siempre se podan porque están muy cerca del camino. Y también vamos a agarrar algunas pimientas, ¿por qué no? Pero no es pimienta, no se confundan. Por eso le dicen falso pimiento. Bueno, yo creo que con esta cantidad ya, algo bueno vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer con esto, es ponerlo en una ollita o cacerola y tapar con agua. Y ahora al fuego. Bien, la idea es hacer una decocción de esto, entonces tenemos que llevarlo a hervor y dejarlo que hierva tapado hasta que se reduzca el líquido a la mitad. Importante que esté tapado esto y los otros preparados que vamos haciendo, porque se van a evaporar, si no, los aceites esenciales y todas las propiedades que va liberando la planta. Importante, tapar. Bueno, ahí podemos ver como el agua va cambiando de color. Tuve que destapar recién porque por la presión empezó a volcarse un poco. Hay que destapar un poco, hay que destapar para que no se vuelque. Voy a probar ahora con esta tapa de otra cacerola que tengo. Tiene el agujerito para liberar la presión. Vamos a probar si con ese ya no se vuelca más. Bueno, si tienen una tapa así, mucho mejor. Esta es una tapa de una olla más grande, pero no importa, es lo que tengo y la verdad que resulta mejor. No se volcó más el líquido, por esa válvula libera la presión. Y acá también podemos ver como se va juntando el líquido en la tapa del lado de adentro. Se condensa y todo eso está lleno de aceites esenciales. Es muy importante que no lo perdamos. Así que cuando vamos a destapar, vamos a tratar de que todo ese líquido que está en la tapa vuelva a caer adentro del recipiente. Esto ya redujo un montonazo, está hace casi una hora hirviendo. Vamos a apagarla. Bien, lo mismo. Tenemos acá la decocción de la guaribay y lo que tenemos que hacer es colarlo. De la misma manera que hicimos antes. Bien, y vamos con el tercer repelente. Para este vamos a necesitar clavo de olor y canela en rama. También puede ser en polvo. Lo primero que vamos a hacer acá es poner agua a hervir. Medio litro de agua al fuego. Bien, ahí tenemos el agua hirviendo. Así que lo que vamos a hacer es agregar un puñadito así de clavo de olor. Un puñadito así de canela en rama. Revolvemos un poquito. Y vamos a hacer de esto una decocción de 5 minutos más o menos. Tapamos. Bajamos el fuego al mínimo. Y esperamos 5 minutos. Perfecto, pasaron 5 minutos. Apagamos el fuego. Y ahora dejamos enfriar. Bien. Y de igual manera vamos a colar. ¿Vieron qué fácil? Listo, ya está. Uy, me agarró calor. Ahora sí. Bueno, ¿vieron que es facilísimo? Es prácticamente como hacer un té. Una infusión o una decocción. Algo importante para tener en cuenta es, esto no tiene ningún agregado químico, entonces no tiene mucha duración. Es decir, estos preparados no nos van a durar más de una semana. Para conservarlos mejor podemos guardarlos en la heladera. Pero también hay algo que podemos hacer para volver un poco más eficiente estos repelentes, que es agregarle alcohol o vinagre. El alcohol va a ayudar a disolver los ingredientes activos que están en la preparación y también ayuda a la evaporación cuando están en la piel. Y el vinagre tiene algunos ácidos que también son repelentes para los insectos, así que le podemos agregar alcohol o vinagre. La medida sería dos de agua, uno de alcohol o de vinagre o inclusive un poquito menos. Y algo importante es que probemos siempre en alguna parte del brazo un poquito al principio, a ver si no tenemos ninguna reacción alérgica, sobre todo si agregamos vinagre o alcohol. Y listo. Bueno, espero que les haya servido, que les sea útil de verdad en estos tiempos de dengue y mosquito a full. Dicho esto, si les gusta el contenido denle like, suscríbanse, comenten, compartan y bueno, nos vamos bailando. Mi amor, ¿venís a bailar? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!